La política es la nueva religión, el tema prohibido en la cena. Pero es como un cáncer, ¿no es así? Se mete en todas partes y nos obliga a participar. Seguro tienes una lista de acusaciones muy seria contra más de un político o política de tu país. Espero que ninguno a la altura de las atrocidades que verás en este tos. Prepárate para el viaje más siniestro, el acto de corrupción más grande, el de jefes de gobierno que, sin distingo de los cabecillas del narcotráfico o de la mafia, utilizan su poder para eliminar el té. Prepárate muy bien porque estos son siete políticos que mandaron a matar. Número 7 I am a president of a sovereign state. And we have long ceased to be a colonic. I do not have any master except the Filipino people. Nobody but nobody. ¿Qué puedes esperar de un presidente, el cual fue citado por la prensa diciendo lo siguiente? Si con 16 años maté a alguien por una simple mirada, ¿cuánto más ahora que soy presidente? Rodrigo Duterte detallaría más tarde que dicho homicidio fue a puñaladas. Este señor fue presidente de Filipinas desde 2016 hasta recién el año 2022 y dio mucho de qué hablar. Llevó a cabo la campaña antidrogas más feroza en la historia moderna, dando luz verde a las autoridades para que usasen fuerza letal contra narcotraficantes y adictos también en Filipinas. El resultado, miles de muertos durante su sexenio. De hecho, grupos de derechos humanos estiman que la cifra podría ascender a 30.000 civiles fallecidos durante el régimen de Duterte. Cuando Barack Obama lo cuestionó por esto, Duterte no se quedó callado y lo insultó de la siguiente manera. El tema de la mano dura y las drogas se prestan a debate. Sin embargo, ya que su presidencia terminó, ¿qué tanto ayudaron las medidas de este hombre a ponerle fin al tráfico de drogas en Filipinas? La respuesta es poco o nada. En este top entra Duterte por la puerta grande porque los presidentes electos democráticamente jamás admiten haber matado a nadie. Este tipo, en cambio, es un distinto. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿If you fit for the job of president? Yes, of course. Given the problems of my country, yes. I have 4 million drug addicts in my country. Número 7 Número 6 El hombre que se encuentra en el siguiente escaño no necesita presentación. Fue la persona más poderosa del mundo y seguro que no te esperabas su aparición en un video como este. A pesar de que ganó un premio Nobel de la paz, quizá el más criticado en la historia, Barack Obama tiene la distinción de ser el presidente americano que más personas ha mandado a eliminar. Para que te hagas una idea, George Bush ordenó 57 asesinatos. Barack Obama ordenó al menos 563. Un gran número de esas muertes fue a través de drones los cuales, entre Pakistán, Somalia y Yemen, dejaron un saldo de muertes colateral de entre 384 y 807 civiles inocentes. El expresidente Obama tiene otra oscura distinción. El de haber sido, al menos que se sepa, el primer presidente estadounidense en mandar a matar a otro estadounidense. Fue el caso de Anwar al-Awlaki. El golpe no fue dado en Estados Unidos, sino cuando estaba de vacaciones en Yemen y significó todo un hito. Gracias a esto, se supo a detalle que los presidentes de Estados Unidos tienen listas de la muerte y han de firmarla primero, antes de que se lleven a cabo. Número 6 Número 6 A este decrépito dictador se le atribuyen al menos 6.000 fusilamientos, pero la cortina de hierro que impuso en la isla que gobernó durante 50 años fue tal que ni siquiera las organizaciones de derechos humanos están seguras de a cuánto ascienden los homicidios de Fidel Castro Ruz. Los primeros años después de la victoria es que se dice que hubo un comportamiento agresivo, un comportamiento represivo contra los homosexuales. Te debo explicar, te debo amenazas en la defensa del país, en la defensa del país, en un monto dado. Fue tal el volumen de la fuerza que necesitaban cientos de miles de hombres. Pues tu adversario era nada más y nada menos que Estados Unidos. Castro era famoso por evadir preguntas difíciles hasta cuando estaba chocheando. No creas que hablo encima suyo por mero gusto. No te pierdes de nada porque el tipo jamás acaba por contestar la pregunta que le hicieron. Si quieres, busca el video. Fidel Castro, tenido como ídolo por una célula de trasnochados peleados con el jabón, pero desmitificado ya por todos quienes tienen dos dedos de frente, fue un pederasta cobarde a quien incluso se le atribuyen actos de sicariato contra sus propios compañeros de armas, quienes, al perfilar el fracaso de la Revolución Cubana, se volvieron revoltosos. Por ejemplo, el caso del avión caído donde iba el revolucionario Camilo Cienfuegos llama la atención por todas las evidencias obscenas que apuntan a que fue el mismísimo Castro quien ordenó su muerte. Y eso por no hablar de que se sabe que hasta los propios carcamales del régimen cubano sospechan que traicionó al mismísimo Che Guevara, revelando al presidente René Barrientos, su paradero en la jungla boliviana, lo que llevó a su fusilamiento. Por haber ordenado ejecuciones no solo de manera masiva, sino además estratégica, contra quienes hacían peligrar, no la revolución, sino que Castro fuera el líder de la revolución. Este extinto carcamal comunista se queda con el puesto número 5. Número 4 Dios santo, si eres audiencia de huesos negros, ya conoces de sobra al señor que se queda con un escaño alto en este top. Rey de Inglaterra y señor de Irlanda por 38 largos años. Enrique VIII pertenece a una edad remota donde la moral no era lo que es hoy, de acuerdo. Pero, espera a que oigas esto. Cito textualmente. Enrique VIII se divorció de una, ejecutó a la segunda, lloró a una tercera y repudió a la siguiente. Pero el caso más trágico fue quizá el de Catalina Howard, una joven de apenas 18 años a la que el rey hizo decapitar, por supuesto, adulterio. Thomas Cromwell fue mano derecha de Enrique. Eso no evitó que este último lo hiciera decapitar por un carnicero el mismo día en que se casaba con su quinta esposa, Catalina Howard. Catalina descubriría poco más tarde que, muy como otra exesposa del rey, Ana Bolena, sería mandada a matar por su propio marido acusada de traición. Pero, pasa que ni Catalina ni Ana Bolena traicionaron a nadie. Esa palabreja la usaba Enrique cada vez que se quería deshacer de alguien. En este caso, inventó que su mujer le había puesto los cuernos teniendo una relación incestuosa con su propio hermano, razón por la cual la mandó a decapitar. Enrique VIII queda acá arriba porque fue un caprichoso regente que, más que por intrínculis políticas, usaba su privilegio para apartar del camino a toda aquella persona que le pareciera incómoda o, en este caso, se pusiera en el camino de su nueva amante. ¿Alguna vez viste a fans de juegos de rol argumentando que los personajes villanos tienen que tener toda una historia profunda detrás con motivaciones porque, realistamente, nadie podría ser tan malo en la vida real? Número 4 Número 3 Sé que todo el mundo está esperando que este tipo aparezca acá por haber sido un genocida todavía más grande que el mismísimo y nefasto Adolfo Hitler. Josef Stalin es el genocida más grande en la historia de la humanidad solo por detrás de Mao Zedong. Aún así, hay quien argumenta que el ruso fue, por lejos, mucho más cruel que su contraparte chino. Más allá del genocidio, a Stalin se le conoce irónicamente por haber mandado a matar a muchos, muchísimos más comunistas que anticomunistas, capitalistas, fascistas, nazis, etc. Toda aquella persona que este hombre percibiese como un peligro, no para la Unión Soviética, tampoco para su pueblo, sino particularmente para sí mismo, pasaba a una lista negra. Pero, de Stalin, hay una anécdota que lo hace merecedor de estar en este top y en nada menos que uno de los trece escaños finales. Pasa que este tirano comunista fue el primer líder del mundo no solo en asesinar, sino en borrar a sus rivales de la historia por medio de fotomontaje. Como te dije antes, Stalin purgó más comunistas que cualquier otra cosa. Sus principales víctimas fueron quienes en otro tiempo eran sus amigos, sus camaradas, las personas que lo ayudaron a llegar al poder y con las que primeramente no había hecho gobierno. Y después de mandarlos a eliminar, las fotos que hasta aquel momento fueron consideradas históricas, eran grosera y egoístamente adulteradas. Stalin lo hizo no una vez, sino muchas, demostrando una vez más que el comunismo, muy como el fascismo, es enemigo de la verdad. Esta enfermiza labor llegó a tal grado que acá ves su metástasis más absurda y grosera. Todos los que perdieron el favor de Stalin fueron desapareciendo poco a poco, no solo físicamente, sino de la historia. Como los recursos de la época eran limitados, las fotos a veces se recortaban bruscamente para que aquellos condenados a muerte que en otros tiempos habían sido sus propios camaradas y compañeros de armas, fueran olvidados allá, en la cloaca de la existencia, como si de presionar la palanca del retrete se tratara. Eso era Stalin y así era la Unión Soviética. Número 3 Número 2 Luego de lo que vimos en el escaño anterior, ¿quién puede ocupar el segundo lugar? Nada menos que un sucesor del sujeto que acabamos de ver, un teniente coronel que trabajó en la Alemania Oriental y que fungió como agente de inteligencia de la KGB. Un hombre que todos daban por terminado, pero que demostró ser más duro que una infancia en Siria. ¿Cómo Vladimir Putin le puede ganar la mano a nada menos que uno de los peores monstruos en la historia? La respuesta es simple, no puede. Pero dado que uno fue un dictador militar y el otro un presidente contemporáneo, para más señas, elegido democráticamente, no para de ser tan escandaloso como interesante la impunidad con la que este tipo castiga a sus enemigos. Algo que lo ayudó a quedar tan alto en este top es que a veces sus castigos son peores que la muerte. Víctor Yushchenko fue un activista anticorrupción y un político que se oponía a Putin. Era famoso particularmente por ser un hombre apuesto. En algún punto, el Kremlin le suministró un veneno que no buscaba matarlo, sino desfigurarlo. Opositores, periodistas, activistas, opinólogos de Internet, los asesinatos más célebres de Vladimir Putin no son contra terroristas internacionales, ni siquiera contra los enemigos de Rusia. son simplemente gente que se le opuso personalmente. Rusia es un país de extremos, lo que una vez fue cuna del comunismo devino hoy en un capitalismo corrupto de amigos. En un sistema cerrado donde un montón de empresarios gozan de todos los privilegios por el simple hecho de ser lamebotas o excompañeros de armas de este señor. Estos últimos tampoco se salvan. Tal es el caso de Jeff Genney Prigocin. Hombre tenido como el único con las agallas de plantársele a Putin. Un cocinero de hot dogs elevado a empresario, ascendido a señor de la guerra y finalmente desechado como un pobre idiota que no vio venir lo obvio. Putin quizá no sea el peor en este video, eso lo reservamos para el primer lugar, pero queda alto porque sus asesinatos tienen un descaro y una picardía que, más que indignar, hielan la sangre. Y también porque, a diferencia de otros, su historia aún no termina. Quien a hierro mata, a hierro muere. Está por verse. Número 2 Número 1 Genocidas ha habido muchos, pero en lo que respecta a mandar a matar a alguien, el merecedor del primer lugar, se lleva de paseo a todos los demás en el top puestos juntos. Mandó a decapitar a tantas, pero es que tantas personas, que la población de su país disminuyó. que curioso, pero en lo que respecta a monstruos humanos, un francés vuelve a quedarse con el primer lugar. La primera vez fue en el top de las siete personas más malas en la historia de la humanidad. Y es que si bien de Maximiliano Robespierre no se puede decir que fue un hombre depravado en el sentido clásico de la palabra, sí que fue un monstruo que firmó la decapitación de hombres, mujeres y niños. ¿Cómo un niño podía ser llevado a sufrir semejante destino? Ser decapitado. Simple, bastaba con que fuera el hijo o la hija de un condenado por traición, sedición, conspiración o cualquier conducta antirevolucionaria que se le pudiera endilgar a su padre o a su madre. Que esto último no te confunda, no te salvaba no meterte en o tan siquiera hablar de política. Si eras percibido como una persona perezosa o poco trabajadora, podías ser condenado o condenada por actitud antirevolucionaria. Si tenías una opinión tan siquiera desfavorable de la revolución, no solo morías tú, sino que por asociación tu familia también, aun si estos fueran completamente inocentes. Todo dependía de qué tan odioso le resultases a Maximiliano Robespierre, el padre de la revolución francesa. Individualmente o de alotes haciendo matemáticas diabólicas, Robespierre firmó personalmente y o consintió la muerte de más de 300.000 personas. Su periodo pasó a la historia como la era del terror. Y como todos los demás cobardes y corruptos homicidas en este top, hubo mucho de interés personal y de sacar rédito político en las abundantes decapitaciones que personalmente él supervisó. De todos en la lista, Robespierre es el único que se dio el lujo de atacar no solo a enemigos, sino a un enorme pedazo de la sociedad que le resultaba antipática. Es el único que, a punta de mandar a matar, cometió un genocidio. Uno superior en número al de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Resulta delicioso, eso sí, que este infame señor haya recibido un tiro en la mandíbula que no lo mató, pero lo dejó con un dolor inhumano. Dolor que padeció en una celda esperando él mismo a ser decapitado. Robespierre fue el mayor terrorista de estado que jamás existió. La historia quizá no sea tan larga como para poder castigarlo por todas las muertes de las que él fue directamente responsable. Pero al menos en lo que a karma refiere, tuvo una muerte acorde número uno. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. La edición de este video ha sido hecha por el fenomenal Chris Tarker. Te ha hablado Dros y te deseo buenas noches.